Estas oficinas ya estarán abiertas al público para el próximo día 22 de enero, donde ya la gente podrá venir a hacer todos los trámites relativos. Con CIMAS ya iniciamos el proceso de cambio paulatino con todo el personal, pero ya el servicio público para el día 22 estará disponible. Definitivamente esto permite también estamos a unos cuantos pasos de la presidencia municipal, a unos cuantos pasos de lo que va a ser en un futuro la ciudad. Entonces creo que esta zona va a estar bien ubicada y sobre todo también que independientemente de las personas que vengan en su propio automóvil, va a haber medios de transporte de que se va a crear ahora con la ciudad IFU una nueva estación o paradero de autobuses. Entonces esto les va a permitir a la gente que ya esté más cercano. CIMAS está tratando de acercarse a la gente a través de diferentes formas, como son los cajeros automáticos, próximamente un autopago en estas instalaciones. Y obviamente decirle a la gente que ya a partir del día 22, las instalaciones de 16 de septiembre, las nuevas oficinas estarán abiertas para su uso.